Buenas tardes, Casco Viejo, Bilbao Contigo aprendí que existen buenas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis colores alegrinos A ser dichoso ya contigo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas fuera ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas fueran ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí, contigo aprendí